Bueno, mirad. Yo ahora más o menos lo tengo ya todo integrado, ¿vale? He ido jugando con diferentes azules, vamos mezclando para más o menos que nos haga las mismas tonalidades, aproximadamente. ¿Vale? Vosotros tenéis que ir jugando con la esponjita, viendo a ver los colores que mejor nos acercan a lo que estamos pintando, ¿vale? Bueno. Ahora tenemos que secar. Vamos a ello. Bueno, esto es la primera parte del trabajo. Ahora lo que tenemos que ir es a pintar nosotros sobre la imagen. ¿Para qué hacemos esto? Para resaltar cosas, ¿no? Por ejemplo, pintar de blanco lo que te viene blanco para que sea la nieve, las ventanitas amarillas para resaltar, los arbolitos también, hacerlos más grandes y dibujarles la nieve. Y eso es lo que vamos a hacer en este lado, ¿de acuerdo? Vamos a coger los colores que más o menos tengo que necesitar y veréis cómo se hace. Esto lo hacemos porque además las casitas estas son pequeñas. A lo mejor hubiera puesto una imagen más grande, no necesita tanto trabajo. Pero está bien que resaltemos un poco según qué detalles para que se nos vea bien el dibujo. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora hemos pintado aquí los techitos de las casitas, la nieve esta que luego le vamos a poner el polvo de ángel, vamos a poner un poquito más que nos quede más blanquito. Y se trata de ir integrando poquito a poco con diferentes pinceles, tengo el liner este para hacer las rayitas de estos árboles de aquí. Luego uno con lengua de gato, si no tenéis pues otro pero más pequeñito para ir haciendo el ponceado este también. Vamos a hacer otro árbol por este lado de aquí, tenemos que ir, si tenemos nuestra pintura bastante espesa, las mías son espesas, tenemos que ir aguando con un poquito de agua mojando el pincel para que el pincel nos patine bien. Mirad que bien integrados nos quedan los árboles que parece que son de la misma servilleta, haciendo cuatro ramitas y cuatro pinceladitas, veis aquí igual en este ladito. Parece que la servilleta es entera. Bueno, ahora vamos a seguir, vosotros ya veis que yo voy mezclando colores y voy haciendo inventos para ir integrando poquito a poco todo el trabajo. Y podéis jugar con todos los tonos que queráis, no os quedará mal, ya lo veréis. Bueno, vamos a hacer una cosita para que no mancharme, vamos a secar un poquito más. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pintar las ventanitas amarillas para que se nos destaquen un poquito más. Como si fuera la lucecita. Vale, y así ya se nos distinguen lo que son las ventanitas. Aquí parece que es una iglesia y que tiene la luz por aquí arriba. Tenemos que seguir dando color, tenemos que ir resaltando el dibujo porque, aunque os he dicho que es un dibujo muy chiquitín, pues es importante que vayamos resaltando todo lo que podamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!